El costo promedio que estará produciendo el sistema eléctrico, si pasan las reformas, será más alto. El tema de las pensiones, tanto de la Comisión Federal de Electricidad, se habla de estos famosos pensionados dorados, ¿no? En Pemex ocurre cosa muy parecida, pero la cantidad, ya por volumen, y en algunos casos por las condiciones que en aquellos momentos, insisto, se firmaron, pero más con fines como propagandísticos, como de... No propagandísticos, esto es de desacuerdo contigo, Carlos. No es de una tutela laboral. Los sindicatos de Pemex y CFE, en su momento de Luz y Fuerza, tuvieron el poder para privatizar a favor de estos gremios las utilidades, los recursos de las empresas de todos los mexicanos. Entonces, ese pasivo laboral que tiene Pemex, ese pasivo laboral que tiene CFE, que lo hizo más grande Manuel Bartlett, porque ya teníamos contenido el crecimiento de esto, gracias a la reforma de Peña Nieto, porque se cambió el régimen de pensión para los nuevos trabajadores de CFE, de suerte tal que se parecen al resto de los mexicanos, y no el privilegio este de que yo no cotizo, me jubilo a los 55 años de edad, me pagas una pensión dorada el resto de mi vida. Ahora, ese sistema injusto, porque el resto de los mexicanos no lo tenemos, había acotado. El rubro que más ha crecido en el presupuesto de CFE no es la inversión, no es la innovación tecnológica, no es la seguridad, no es... No, es las pensiones. Esta administración de CFE, Carlos, no ha logrado hacer una sola licitación nueva de termoeléctrica. Frenó las privadas y no ha sido capaz de crear más oferta eléctrica. La única ventaja que tuvo el gobierno es que con la pandemia se cayó el consumo de electricidad. Pero si no estaríamos hoy, si hubiera seguido creciendo la economía en un hoyote, no habría electricidad suficiente. Entonces, a mí me parece que es una pésima reforma. Según tú, ¿qué necesitaría ocurrir en México y en el mundo para que la reforma, como está planteada la iniciativa, diera resultados y fortaleciera la Comisión Federal de Electricidad y se volviera rentable? No puede pasar, porque el presidente sabe muy bien que estas empresas son elefantes románticos. Es frase del presidente, no mía, respecto al gobierno en su conjunto. Vamos a poner un caso, el de Pemex, Carlos. El presidente hizo una gran apuesta al arranque de su administración. Le voy a dar dinero a Pemex. ¿Con qué objetivo? De incrementar la producción. El dinero se le dio, la producción no se incrementó. Los 20 campos especiales preferentes de la administración entrante no dieron lo que se prometió, porque estas empresas monopólicas no son lo eficaz que quisiéramos. La mejor forma de tener un CFE fuerte es ponerla a competir, como lo estábamos haciendo, como se está haciendo con esta reforma. Aquí es una administración que le entre a la competencia y que no busque, pues otra vez, inflar las plantillas, tener pensiones más caras. No es fácil ser director del CFE de Pemex. Son unos monstruos muy pesados. Es un pasaporte con un chip electrónico que está incrustado en la hoja, en la portada, perdón, en la contraportada de la libreta. Y ese chip contiene toda tu información, es decir, datos biográficos, datos biométricos, el portador de la libreta. Donado a ello, Carlos, le hemos quitado la hoja de datos endeble, sencilla, que contiene tu información al interior de la libreta, y la hemos sustituido por una hoja denominada de policarbonato. Hoja de policarbonato que esta hoja, Carlos, tiene una mayor medida de seguridad que es la impresión de la misma. Es decir, esta hoja de policarbonato se imprime vía lápiz, un punto mayor de seguridad, además de hologramas y además de otros puntos que contiene la hoja de policarbonato. ¿Lleva fotografía? Lleva la fotografía, lleva tu dato. ¿Número de pasaporte? Número de pasaporte como tal, obviamente la vigencia, firma, también importante, agregamos la firma quien autoriza de la oficina de pasaportes, el nombre de la persona, etc. Hemos agregado otros datos para mayor seguridad. Por lo demás, la libreta, como bien decías, Carlos, digamos, mantiene esas hojas de visados, ¿no? Que tiene inclusive los escudos de los estados, de las entidades federativas. ¿Eso también se mantiene? También se mantiene, son 32 hojas que se mantienen. Y también comentarte que un punto más que agregamos a la nueva libreta de pasaporte electrónico es en el caso de los menores. Todos los menores de edad actualmente, bueno, pues obviamente capturamos sus datos, información y se queda en la hoja de datos. Bueno, ahora con la hoja de policarbonato, además de tener su información en la hoja de policarbonato y en el chip, estamos agregando los datos biográficos y biométricos de papá, de mamá o de los tutores. Correcto, correcto. El nombre, la nacionalidad, su curva, la firma, etc. Con esto, Carlos, le da mayor seguridad a los menores de edad.